A últimas fechas, usted se habrá dado cuenta que se han talado una gran cantidad de árboles en la ciudad de Antipic, y muchas veces solo se nos notifica por la autoridad que a pesar de que tenía cientos de años, la acción se realizó por seguridad ya que este se encontraba enfermo y nada se podría hacer. Pero, ¿qué significa exactamente? El biólogo de la Dirección de Ecología de Antipic, Mario Martínez, nos explica bajo qué medidas se puede talar un árbol. Saber si el árbol tiene una afectación directa física, ya sea si está pegando con una barda, si está pegando con un cable, si está causando un daño a infraestructura, y por último tenemos una caracterización fitosanitaria, que yo creo que es como lo más importante en la mayoría de las situaciones de los árboles, porque es como la que nos determina si un árbol se va a derribar o no, ya sea porque tiene situaciones de hongos, tiene alguna presencia de plagas como muérdagos. Actualmente en Tepic se ha estado teniendo presencia del hongo llamado Ganoderma, el cual es muy vistoso y suele sobresalir del tronco del árbol. Sin embargo, el hecho de que se pueda apreciar este hongo significa que el árbol esté enfermo y tendrá que ser talado. Yo creo que una de las características más importantes que hay ahorita en la sanidad de los árboles en Tepic es por el hongo que se llama Ganoderma. Es un hongo que muchas veces vemos en la base de los troncos que le salen. Y este hongo por lo general es muy dañino. Cuando vemos este hongo, el árbol prácticamente ya no tiene capacidad de sobrevivir y se tiene que derribar para evitar que se contagie con otros árboles. Si bien en algunos casos, cuando el árbol está enfermo, se pueden realizar acciones para mejorar su salud, principalmente cuando el problema está en las hojas. Sin embargo, en el caso de este hongo, ya no se puede hacer nada. Antonio Jau, Meganoticias.